Esta candidatura eligió formalizarse en este recinto para reiterar la importancia que tiene para el Partido Revolucionario Institucional la causa magisterial por un sistema educativo de calidad y por un reconocimiento permanente a los únicos que lo hacen posible, las maestras y los maestros. Que se entienda, evitar la improvisación como forma de gobierno. Que sea el mérito, que sea la preparación, los factores que determinen el diseño de las políticas públicas y de las tomas de decisiones. Y es ahí donde tenemos que pensar en el país. Y es ahí donde la figura de Pepe Mid alcanza talla y alcanza relevancia. Será nuestro candidato y después será nuestro presidente. El marco de derecho tiene que hacerse valer, con el que sea, a la hora que sea y en el momento y en el lugar que sea. La realidad de hoy es decisión económica en Veracruz, que trae desempleo y que trae pobreza. El Partido Revolucionario Institucional en Veracruz está de pie y firme, dispuesto a dar esta batalla con su liderazgo en cada región, en cada sector y en cada gremio. Muchas gracias.